Hola a todos, soy Elena Fernández Romero de Ávila y estoy aquí en Madrid. Estoy aquí con mi amigo y facilitador de barras, Fernando. Hola, ¿qué hay? ¿Te quieres presentar, Fernando? Bueno, sí, claro. Te he dado ya por hecho. Bueno, pues soy Fernando Diego y soy facilitador también de barras, como Elena, y de procesos del cuerpo. Yo no vivo en Madrid, vivo más al norte, en Santander, en una preciosísima ciudad con mar y abierta a todos los que queráis venir a verla. Y hoy, bueno, nos hemos juntado aquí, Elena y yo, porque queríamos transmitiros lo que fue para nosotros nuestra primera sesión de barras. ¿Qué sentimos? ¿Qué vivimos? ¿Qué estábamos aquí grabando este vídeo e intentando transmitírselo a todo el mundo? Elena, ¿cómo fue tu primera sesión de barras? ¿Te acuerdas? ¡Guau! Sí, sí me acuerdo. Mi primera sesión de barras, la verdad es que llegó haciendo un montón de métodos, herramientas y ya estaba, no me apetecía empezar nada nuevo, sinceramente. Pero me hablaron de mi amiga Patricia de Argentina, me habló de Access y de las barras y me dijo, bueno, siéntelo y experimentalo si tienes la oportunidad. Y yo soy fisioterapeuta, soy esteópata y he recibido muchísimos tratamientos en mi cuerpo, por así decir. O sea, que no es que no tenga experiencia con mi cuerpo, pero lo que experimenté ese día es como volver a casa, es como estar en casa, es tener ese espacio de ti, de tu cuerpo, de ser tú mismo, que por lo menos yo no había experimentado hasta ese momento con nada de lo que había hecho. ¡Guau! Y entonces dije, pues esto lo que he aprendido y lo quiero enseñar. Y me apunté enseguida al primer curso, al segundo y al tercero para poder ser facilitadora de barras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues a mí no fue así, simplemente yo lo que tuve es que yo siempre estaba abierto también como tú, yo no soy fisio, yo soy maestro, pero siempre me ha encantado todas las terapias, poder practicarlas, recibirlas. Y el año pasado, a principios de año, pues una au pair, Satu de Finlandia, vino a nuestra casa y ella me quiso presentar pues las barras de AXS. Yo en ese momento hacía otras terapias y le dije, bueno, vamos a practicar. Yo estaba convencido de que la terapia que la iba a hacer yo, pues la iba a maravillar y se iba a cambiar y fue todo lo contrario, fue hacerme la sesión de barras y sentir algo que nunca había sentido cuando... al cabo de la hora, hora y cuarto que duró esa primera sesión. Digamos que decía, ¿qué es esto? Estoy... estoy... sé quién soy, estoy conmigo, estoy en el momento presente, puedo pensar, había una ligereza mental, como mucho espacio y mucha paz. Y eso puedo decir que no lo había sentido nunca antes. Fue tal impacto que dije, quiero aprender, aprender cuanto antes y nada. Llamamos a Mariano Godoy, mi amigo Mariano, que vino hasta Santander a facilitar esa clase y desde entonces, pues nada, he estado haciendo clases, más formaciones de Access Consciousness, usando herramientas, herramientas que me han permitido tener mucha más facilidad en mi vida. Los problemas, como siempre digo, siguen siendo los mismos, pero digamos que los vivos de otra manera. Y sobre todo, sobre todo, la sonrisa que lleva siempre puesta es súper fácil. No tienes que forzarla, es auténtica. Y eso es maravilloso. ¿Cómo puede mejorar esto? Que es una pregunta que nos hacemos... ¿Qué más es posible? Y bueno, desde aquí queríamos invitaros a todas y a todos los que estáis viendo este vídeo. Tanto Elena como yo, como muchos otros facilitadores que hay en toda España y en el resto del mundo, cada vez somos más. Ahora mismo somos 3.000 en el mundo. No tengo ni idea de los que somos en España, pero tanto Elena como yo damos clases y os queríamos invitar a poder disfrutar, tener esta herramienta. En Access intentamos siempre empoderar a la gente que no se dependa de una persona, de un terapeuta, de... Bueno, depende del caso, pero en el caso nosotros hacemos barras, pero siempre intentamos que ofrecemos la posibilidad de aprenderlas. En vez de tener que estar con nosotros, que ahí sí las puedes aprender y se las puedes ofrecer a todo el que te rodea, la que te rodea. Pudiendo cambiar sus vidas, pudiendo cambiar su realidad y siendo tan fácil como dedicar una hora a estar con esa persona. Claro. ¿Y en qué consiste, para el que no sepa, en qué consisten la Access Bars o las barras de... Las barras de Access, porque se llama Access Bars en inglés, pero también las barras de Access. Bueno, digamos que son 32 puntos a través de una ligera presión, 32 puntos que hay alrededor de toda la cabeza, vamos soltando muchos pensamientos, emociones, juicios, puntos de vista que hemos ido acumulando desde que fuimos concebidos y que nos van cargando, cargando, cargando. Yo siempre digo que si nunca has recibido una sesión de barras, es como si tuvieras... Tu cabeza fuera como un cuarto que nunca hubiera sido abierto y estaría lleno de polvo, lleno de cosas desordenado. La primera sesión de barras te va a permitir limpiar y empezar a tener esa sensación de, wow, veo la pared, veo el armario, veo el suelo y luego las distintas herramientas que vas adquiriendo tanto en las sesiones como en la clase te van permitiendo ir indagando más y manteniendo esa limpieza que ya has conseguido. Cada clase, cada sesión que vas recibiendo, pues va a permitirte tener una mayor claridad, un mayor espacio y ser feliz. Claro. Yo lo que también me parece muy curioso y que yo he experimentado, yo el cerebro lo he utilizado a nivel de terapia y me sé todos los nervios, todos los... Pero me parece muy curioso un vídeo que hay de un neurocientífico que estuvo, no sé si lo has visto, que estuvo mapeando y escaneando metasacias y sinos de barras y lo curioso es que no nos damos cuenta de todo el parloteo mental y los pensamientos que llevamos en la cabeza. Y él que se dedica a verlo todos los días quedó muy sorprendido viendo que al hacer barras lo que se crea es como un vacío en el cerebro, como de repente no hay nada, te queda ese espacio maravilloso que luego tú ya eliges llenarlo de lo mismo que tenías antes o tienes la posibilidad de elegir algo diferente. Que cuantas personas realizan meditación o realizan un montón de herramientas y esta es una herramienta súper sencilla, muy fácil, que te crea esa posibilidad de crear ese espacio para elegir lo que tú quieras. Eso es, mirad, eso está colgado si lo queréis ver en la página web de Access Consciousness, en Access Bars, apartado de barras, o si no, si entráis en YouTube, hay un, hay digamos un espacio y si pones Access Bars español, que tienes un conjunto, yo creo que son seis vídeos y uno de ellos que te hablan de las barras de Access es el del neurocientífico y vas viendo cómo la actividad cerebral que tiene el cerebro, la actividad mental que tiene el cerebro antes y después es totalmente distinta. Las imágenes ves cómo está todo muy rojo, muy rojo, muy activo antes de la sesión y cómo todo se enfría, se enfría y se convierte en un color verde al finalizar ello. Y eso es lo que ocurre, al terminar esa sesión de barras sientes como esa paz, siento repetirme pero es que es verdad, es que es lo que sientes y es algo maravilloso. Otra cosa que me parece muy importante es que mirar, Elena es osteópata, es fisio también, y ella hace las barras, pero esto está abierto no solo a terapeutas que han estudiado, las barras las puede hacer un maestro como yo o los puede hacer cualquier persona. Es más, cuanto más pequeño seas un niño, si las barras te las activa un niño pequeño de cinco o seis años, es asombroso porque lo que nosotros igual necesitamos una hora y cuarta, una hora y media, ellos en 20 minutos consiguen crear ese espacio, esa liberación mental y generar pues una armanía, un descanso que nosotros pues nos lleva mucho más tiempo. Así que esto está abierto a todo el mundo, no hay disculpa. Si quieres elegirlo, pues puedes contactar con nosotros, con Elena o conmigo o con cualquier otro facilitador o facilitadora que haya alrededor del mundo y que te sientas más atraído por ellos o te caiga más cerca. ¿Y cómo nos podéis contactar? Bueno, pues a mí me podéis llamar al 658-5246-80 y si no, también me podéis encontrar en Facebook Fernando Diego Gómez y en la página web de Access Consciousness también tengo el perfil dentro de los facilitadores de España. Y a mí me podéis encontrar por el Facebook como Elena Fernández Romero de Ávila. También me podéis encontrar en la página de Espacio Alaya que es www.espacioalaya.com y al teléfono al 615-233-936. Jo, Elena, pues muchísimas gracias por haber tenido este tiempo contigo. Es una maravillosa facilitadora. Su última clase fue genial y qué tal si podéis elegirla y disfrutar con ella esa clase y sobre todo también tener esa herramienta como son las barras de Access que os pueden cambiar la vida. Claro, que a nosotros nos han cambiado la vida para vivir con muchísima más facilidad, con alegría y recibiendo muchísimo más en cada área de nuestra vida. Así que os invitamos a elegir, si lo sentís así, una clase con nosotros o una sesión y os esperamos. Un besote. Chao.